¡Hola Familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo sé, Familia Spanglish, yo sé que no les he subido videos desde el sábado. No les he subido video. Y les tengo una explicación por qué no les he subido video. Pero, primero, primeramente les quiero pedir perdón porque yo dije que quería hacer un reto donde todo el mes de marzo yo les subiría videos a ustedes. Pero la verdad, se me hacía muy, muy, muy difícil estar editando videos todos los días. Pero yo trataba de hacerlo, lo hacía bien tarde. A veces les subía el video bien tarde en la noche. Yo sé que les dije que se los iba a subir a las 7 pm, pero nunca podía subírselos a esa hora. Pero, no estoy diciendo que ya no lo voy a hacer, que ya no voy a hacer videos en el mes de marzo. Lo único es que estos días no pude hacerles video. Primeramente, porque este fin de semana pasado, no me... Como que no estaba ahí mentalmente, muchas cosas me estaban pasando. Luego les voy a contar un poquito de lo que me estaba pasando. Porque como que sí quiero desahogarme con ustedes para que ustedes... Y no, porque yo trato de hacer lo más, lo más real que puedo con ustedes. Yo no miento. Ese es mi canal real. Mucha gente me dice que para qué pongo cosas así en el internet. Porque hablo de mi vida así en el internet. Pero yo soy así. A mí, la verdad, como que me vale lo que diga la gente de mi vida. Mucho, mucho tiempo en mi vida yo he tratado de hacer mucho lo que la gente me dice. Para consentirlos a ellos. Y pues no hago lo que yo amo. Y yo siento que está bien que yo comparto mi vida con ustedes. Aunque yo no comparta mi vida, siempre va a haber gente que critica. Siempre va a haber gente que no le gusta lo que uno está haciendo. Entonces, ¿por qué no vivir su vida uno como la quiere vivir? Entonces, sí, muchas cosas así me han estado pasando. También se me oye en mi voz como que me quiero enfermar. Pero estoy tratando, tratando de tomar vitamina C, medicina, tomar jugo de naranja. Muchas cosas para prevenir que enfermarme. Porque esto de esta enfermedad, de este virus, está muy, muy alocado. Ya está como que está dando miedo. También es como que da enojamiento también. Porque como que aquí en el estado de California, pues en mi ciudad, como que no están tomando tantas precauciones. La gente anda como sin nada. Sí, no se encuentra agua, no se encuentra arroz, no se encuentra papel higiénico. Ahora cuando uno va a la Costco, el papel higiénico lo están vigilando. Que solo pueden dos por personas. Les voy a compartir unos clips. Cuando yo fui a la Costco con mi mamá y mis hermanas, tratando de buscar agua y no encontramos agua en la Costco. Estamos en la línea para la Costco. Son las nueve y media. No han abierto la Costco. La abren a las diez. Miren la línea para entrar a la Costco a ver si hay agua. Está loco la gente. Yo no sé qué se tienen, man. They drive people crazy. We got here early. Can't they wait in your car? Ey, ustedes, por favor. No, yo no me voy a correr. Déjenme a mí que yo camino de partida. Qué fría. Qué locura. Vamos para venir de primera y la gente ya hizo fila. Qué locura. Es un tonto, man. ¿Qué está pasando? Es el primer virus que ha salido. No sé. ¿Qué está pasando? Ya agarramos el toilet paper. Solo podemos agarrar dos por familias o por carros. Solo se pueden agarrar dos. Y hice ejercicio porque nunca en mi vida he corrido por toilet paper. ¿Verdad, Tati? Eso ya agarramos toilet paper. It's crazy, people. Miren, que se estresan de comprar agua, que con la soda bien sobreviven. Miren cuántas. Miren cuántas. Señora, ¿qué pasa? Lleva spray por si te da el vómito y la diarrea. Mi madre me está atacando por gusto. Yo nada he hecho. Y me está diciendo que yo estoy penosa y nada estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenga hambre va a decir, mami, mami, tengo hambre. Mami, mami, tengo hambre. Y la mamá tiene que salir como loca a buscarte comer. La comida ya no hay. Ya no hay toallitas. Esta es desinfectante. Ya no hay. ¿Qué más? Hand sanitizers ya no hay. Muchas cosas están faltando. Pero esas cosas están faltando. Pero como que el estado de California no está tomando precauciones como otros estados están haciendo. Como en Italia ya todo lo cerraron. La gente ya como que no puede salir. Aquí en mi estado, en mi ciudad donde yo vivo. En ciudades como cercas de donde yo estoy. Hay muchas escuelas que ya han cerrado. Como que adelantaron el tiempo de spring break. Porque mis hijas la semana que viene están en spring break. Entonces como que adelantaron el spring break para que los niños no vayan a la escuela. Y no estén alrededor de mucha gente. Pero la escuela de mis niñas no hace nada. Ellas solo dicen. Oh si estamos tomando precauciones. Estamos limpiando. Todavía no. Hay un caso confirmado aquí en el estado de Stockton. En la ciudad de Stockton. Y el otro día mandaron una carta diciendo que sí. Que ya hubo. Ya hay un caso confirmado. Que una persona que estaba en este Princess Cruise. Vive aquí en la ciudad de Stockton. Y ya tiene el virus. Y todavía no han hecho nada. Como que la gente anda como si nada. Mi mamá me estaba diciendo que allá. Porque ella vive en San José. Que allá en San José. Ya está bien loco. Que ya muchos lugares se están cerrando. Que ya no hay tanta gente en la calle. Pero aquí es como que sin nada. Entonces yo no sé. Pues puede andar la gente con el virus. Si uno anda haciendo mandados. Anda haciendo cosas. Y no sabe. Pero esto está bien. Bien. Bien crazy. Yo trato de no asustarme. Porque pues como creyente de Dios. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Solo Dios sabe por qué está haciendo estas cosas. Y cuando uno cree en Dios. Estas cosas no le tienen que dar miedos. Miedo. Porque cosas así van a pasar. Y así van a. Van a poner su creencia. Como en. En un test. Para ver si ustedes de verdad creen en Dios. Si de verdad tienen la fe en Dios. Y yo no me asusto. No me da miedo. No me da miedo andar en la calle. Lo único que sí es que no quiero. Pues que mis hijos. Agarren el virus. Pero la cosa es que no es tanto con los niños. Porque están diciendo que los niños de 2 a 15 años. Se pueden enfermar. Pero no va a ser tan serio. Es más con la gente mayor. Entonces. Lo bueno es que nosotros no miramos a mi abuelita tanto. Es la única persona mayor. Que pues. Nosotros conocemos. Entonces. Eso está bien. Pero ahorita también tengo Matías enfermo. Ya se me enfermó. Tiene un poquito de. Como tos. Ayer en la noche. Casi no pudimos dormir. Porque estaba llore. 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 Le he estado monetizando la fiebre. A ver si le da fiebre. Gracias a Dios no le da fiebre. Pero Familias English. Esta es una locura. Más tarde les voy a enseñar. Como tengo mi reserva. Que he estado haciendo. De comida. Porque si me he preparado. Porque si. Algún día. Dice. No se pueden salir de su casa. Quiero estar preparada. Para tener comida. Para mí. Mis hijos. Porque. Pues uno tiene que prepararse. Aunque no tenga miedo. Aunque uno no crea lo que está pasando. Aunque uno no piense. Que no les va a pasar a uno. Es bueno estar preparado. Y tener su reserva. Tener comida. Por cualquier cosa. Pero si Familias English. Por eso. Es una razón. Que no les he hecho video. Porque he estado un poquito. Fuera de onda. Estoy tratando de contenerme. Para que no me enferme. Estoy cuidando a Matías. Y más al rato. Les voy a contar. Por qué. Porque yo. No les hice video. El sábado y domingo. Y si. Pero muchas gracias. Por estar aquí otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no se han suscribido todavía. No se olviden. De presionar esa cajita. Que dice. Subscribe. Para que formen parte. De la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish. Spanglish. Siga creciendo. Con la gracia de Dios. Y no se olviden. De activar la campanita. Para que les mande. Mensajito. Cuando nosotros pongamos. Un video. A ese momento. Y como siempre les digo. Sigamos con el video. Y que Diosito me los bendiga. Y estén. Hace muy cuidado. No estén tocando las cosas. No estén. Lávense sus manos. No se toquen la boca. No se toquen los ojos. Yo sé que eso es muy duro. Porque yo trato de no hacerlo. Y yo lo hago. Pero si familia Spanglish. Sigamos con el video. Bye. Hola familia Spanglish. Ya han pasado. Unas cuantas horas. Desde que les grabé. Dentro del carro. Ahorita ya son las 2 y 38. No, no. Deja eso ahí. Son las 2 y 38. Y ahorita me voy a ir a. A recoger las otras niñas de la escuela. Pero. Ay Dios mío. Esto de este virus que está pasando. Es como que. No sé. Está tomando. Como yo pienso que todas las personas. Toda la gente se está. A lo mejor se siente como yo. Que es como la. El problema más grande. Que tenemos ahorita. Como ahorita mi hija. Me mandó una noticia. Que van a cerrar. Disneylandia. Desde el sábado 14 de marzo. Hasta el fin del mes. Y si ustedes saben. Disneyland nunca. Nunca cierra. Solo ha cerrado en 2 ocasiones. Que fue cuando JF Kennedy se murió. El asesinato de JF Kennedy. Y en el 9-11. Fueron las 2 veces. Que cerró Disneyland. Disneyland nunca cierra. Aunque esté lloviendo. Aunque haya truenos. Aunque haya terremoto. No cierra Disneyland. Entonces es como que. Esto se está poniendo muy. Muy en serio. Pero. No sé. No sé qué pensar. No sé si es como que. La gente le está poniendo mucha. Como que la miria. Le está poniendo mucha. Sazón a esto de. Este virus. Porque si es tan. Tan fuerte. Este virus. Y si está matando a gente. Porque si te dicen. Que si estás con el virus. Te mandan a casa. Y te dicen. Que no te salgas. Porque a 12 días. Porque no te mantienen. Ahí en el. En el. En el hospital. Y te cuidan. Hasta que te cures. Pero no. Dicen que uno. Pues lo que yo oí. Que uno. Se puede curar solo. Que. Que uno. Solito se puede cuidar. Que a veces. Ni necesita uno. A nadie. Que los esté. Que los esté cuidando. Entonces no sé. Si esto es pura. Como propaganda. Para hacer el virus. Una cosa grande. Pero si está asustando. Y. Más a mí. Me asusta. No es tanto el virus. Sino la gente. Porque uno. Como yo me pongo a pensar. La gente. Cómo se pone. Por buscar papel higiénico. Por buscar agua. A veces hasta se pelean. Yo he visto videos. En Facebook. Que la gente se está peleando. Por los papel higiénicos. So imagínense la gente. Cómo se pone. Por esas cosas materiales. Imagínense. Si se hiciera. Una gran cosa. Donde. No tengamos nada de eso. Cómo se va a hacer el mundo. La gente. Va a empezar a pelear. Con la otra gente. Va a empezar a matar. Por cosas. Va a ser como. Walking Dead. Así lo veo yo. Como Walking Dead. Pero. Yo estoy positiva. Mi mamá me dice. Que yo no estoy tomando. Las cosas en serio. Si las tomo en serio. Si he tomado precauciones. Si me he preparado. Si dicen. Que uno no se puede salir. Tengo mi. Mi reserva. En mi casa. Pero. No voy a dejar. De vivir mi vida. Por. Esto que está pasando. Si me entienden. No voy a vivir. En miedo. Y siento que. Eso es. Porque pues. Por lo que yo pasé. De la pérdida de la barba. Es como que. Se me ha quitado el miedo. En esas cosas así. Entonces. Yo era muy. Muy miedosa. Antes. Muy. Muy miedosa. Todo me daba miedo. Pero desde lo que pasé. Como que se me ha quitado eso. Y me ha hecho un poquito más valiente. Pero si. Familia Spanglish. Eso está en todas partes. En la internet. Todas partes. En el Instagram. En el Facebook. En las noticias. Es todo lo que uno está hablando. De ese. De ese. De lo que está pasando. Pues. Pero sí. Ya ahorita voy por las niñas. Voy a levantar a la isla. Porque está dormida. Y miren. Se durmió. La voy a levantar. Para que vayamos por sus hermanas. Hoy. Hoy. Es algo muy. Muy. Exciting. La isla. Y Kaeli. Van a tener su primer clase. De piano. El día de hoy. Entonces. Vamos a ver cómo nos va. Pero miren a este niño. Miren. Hey. ¿Qué estás haciendo? Nada. Dile. Hi guys. Hi. No. Dile. Hi guys. Matías. Mira. Mira mami. Hi. Besito. Oh. Wow. Wow. Ok. Familia Spanglish. Acabo de llegar a mi casa. Son. Casi las 9 de la noche. Estuve en la casa de mi mamá. Con mis hermanas. Porque como les dije. Las niñas iban a tener su práctica de piano. La primer clase. No les quise grabar. No les grabé. Porque pues fue la primer clase. Y como que no tenía la confianza con la muchacha. Pero les gustó mucho su clase de piano. Y vamos a seguir. Ojalá que podamos seguir. Ahorita sí. Entonces. Les encantó acá el día isla. Les voy a enseñar. Como les dije. En el comienzo del video. Les voy a enseñar. Mi. Mi. Reserva de comida. Que he hecho. Ahorita. Si algo pasa. Pues para estar preparados. Pero les voy a enseñar. No me juzguen. Pero les voy a enseñar. Como he. Acumulado comida. Está aquí en mi cuarto de laundry. Yo no tengo pantry. Entonces. Lo vamos a hacer. Lo tengo aquí. En mi. Cuarto de laundry. Les voy a enseñar. Como lo acomode. So. Aquí está mi. Reserva. Se ve. Como muchas cosas. Pero. Ustedes saben. Tengo. Cinco hijos. Entonces. Tengo que tener. Mucha comida. Esta. Esto es lo que estaba esperando. Yo. Lo ordené por. Target.com. Porque. Que ocupaba algo. Para poder poner comida. Me gustaría poner. Uno aquí. Pero tengo mis. Estas. Para limpiar. Ignoren todo esto. Pero aquí está. Mi reserva. Miren. Vamos a empezar. Allá arriba. Tengo. Dos. De esas. De papel higiénico. Después. Tengo. Tenía tres. De estas. Pero. Las niñas abrieron. Estas. De mac and cheese. Allá atrás. Tengo aceite. De aguacate. Una bolsa. De arroz. Aquí. Estos. Hello Pandas. Acá atrás. Tengo como. Estas. Granola bars. Estos. Gansitos. Los vamos a tener que comer. Porque ya se van a vencer. Azúcar. Mi mamá me hizo que comprar azúcar. Yo casi no uso azúcar. Pero me hizo que comprar azúcar. O ella me la compró. Una caja de cereal. Y acá atrás. ¿Qué tengo? Oh. Tengo pasta. Un saquito como de pasta. Ahí se cae. Y aquí tengo. Estos. Rice Krispie Treats. Para las niñas. Estas. Maruchanas. Tengo estas frutas. Aquí atrás. Tengo tuna. Estas galletitas. Como con queso. Estos trail mixes. Allá atrás. Tengo como galletas. Avena. Cheez-Its. ¿Y qué más tengo? Ahí están las galletas. Y aquí tengo más. Maruchanas. De diferentes. Estas de pollo. De shrimp. Y de carne. Y tengo acá. Gatorades. Estos Arizonas. Tengo aquí abajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y tengo otra de estas. Son cinco de aguas. Y tengo dos Capri Suns. Y eso es lo que tengo a este lado. Es lo que tengo yo en este tramo. Y nos volteamos aquí. Y tengo más. Tengo pañales para Matías. Otra. Toilet paper. Paper towels. Estos para la mano. Y esas. Estas las tengo más. Como para cuando hago uñas. O limpio la casa. Porque me gustan. Pero tengo esas. Ahí arriba tengo frijoles. Maíz. Esas. Tengo. Ay no se ve. No se ve. Arriba tengo. Como menudo. Salsas de pasta. Tengo salsas de pastas ahí. Aquí tengo estas wipes. Que compré. Tengo toallitas. Que se pueden lavar. En el. En el. En el. Toilet. Tengo. Medicina. Compré medicina. Para tener. Si acaso. Para los niños. Tengo medicina para ellos. Ah. Un. Un de este. De vaporru. Allá tengo. Toallitas femeninas. Que les había enseñado ya. Y tengo. Mouthwashes. Tengo. Tengo. Más. Estas toallitas. Le doy. Gracias a Dios. Que yo pude comprar. De estas. En la Costco. Porque ya no se encuentran. Entonces. Tengo esto. Estos son mis. Tupperwares. Aquí. Tengo. Tengo más Capri Suns. Tengo Pepsi. Coca-Cola. Chips. Y estas son las comidas. Que le doy al perrito. Para que engorde. Y les. Y le tengo. Otra comida. Allá les tengo. Comida. A los perros. Allí tengo dos bolsas. So. Y miren ese mono horrible que Tatiana compró. Miren. Ok. Listen. It's from a musical. It's called Black Friday. You gotta talk in Spanish because people say that they don't understand it. But I. I don't want to talk in Spanish. Es de un musical. Uh-huh. Called Black Friday. Uh-huh. And he's the doll that everybody wants. And he's like limited edition. And I wanted to get him so like. También fell. El mono. Wait. Wait. But is it like a one? Because it has all of these legs. And the beautiful legs. ¿Qué quieres Isla? Um. Can I have one of those cookies? Yeah. Don't judge me. Entonces si familia Spanglish. Esta es mi reserva que tengo. Um. Por si acaso algo pasa. Si no. La voy a comer. No se va a echar a perder. Um. Pero si les digo que siento que. Con esto que está pasando de. Como que. Va a haber. Um. Que la gente se va a tener que quedar en su casa. Que si llega a eso. Como que siento que he gastado mucho dinero en comida. Um. Yo tengo como un límite. Perdón. Yo tengo como un límite que. Pues no gasto más. Un poquito más de 300 dólares en comida. Y siento que con este. Este problema. O esto que está pasando con nuestro mundo ahorita. Es como que he gastado más en comida. Está bien. Está bien. Porque si no pasa nada. Pues. Nos vamos a comer esa comida. No se va a echar a perder. Pero si siento como que he gastado mucho en comida. So. Ya. Ya. Quería compartir con ustedes. Mi reserva. No sé. Si ocupo otras cosas. Que ustedes piensen que yo necesito. Si yo necesito otras cositas. Déjenme saber. Que ustedes están. Poniendo en su reserva de comidas. Pero sí. Familia Spanish. Miren. Me hice mis uñas. Como nubes. Están cute. Quería algo diferente. Quería probar algo diferente. Y. No sé. Me gustan. La siento muy como. Me gustan. Pero después como que la siento muy como de jóvenes. No sé. Pero es algo diferente. Quería practicar. Y sí. Familia Spanish. No sé. No sé si les dije en el anterior clip. Que anunciaron que ya cerraron Disneyland. Cerraron los estudios universales. Suspitieron todos los juegos de basquetbol. Todos los juegos de béisbol. Ya han cerrado muchos muchos colegios. Aquí en la. En la ciudad. En el estado de California. Ya han cerrado muchos colegios. Los colegios. El colegio de mis niñas. No lo han cerrado. Porque como les digo. Yo creo que no lo van a cerrar. Porque como. Mañana es el último día de clase. Y de sostienen una semana. De descanso. Como que. No van a hacer nada. Me estaban contando. Mis niñas que. Cuando van al lonche. Ahora ya no van a comer. A la cafetería. Como que van. Agarran su comida. Y se las llevan a la clase. Y comen en la clase. Porque dicen que. Para que no estén juntos. Pero. No le veo. No veo. Like. It makes sense. Es porque. Todavía se están juntos. En la clase. Yo diría. Mejor que comieran afuera. Que hay más. Como que están en la aire libre. Pero. Ellos sabrán lo que hacen. Pero si familia Spanish. Aquí se va a acabar este video. Yo creo que en el video. De mañana. Si les grabo mañana. Les voy a explicar. Un poquito. Porque me ausente. El sábado. Y domingo. Y que es lo que me estaba sucediendo. Pero eso se los voy a contar. En el video. De mañana. Porque no quiero hacer este. Video super largo. En estar. Habli. 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 Pero si familia Spanish. Cuídense. Déjenme saber ustedes. Que están poniendo en su reserva. Compartan conmigo. Y. Como siempre les digo. Que Diosito me los bendiga. Me los guarden. Me los cuiden. Donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí. En el próximo video. En este canal. Bendiciones. Bye.